¡Suscríbete! 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 ¡Ah ya! Después de 20 años No es extraño A esas personas Jesús David Ese caballero tiene 14 años Señores, trabajando con nosotros En República Dominicana Y vivo desde allá En 1994 cuando yo comencé A inventar en este país De coordinar De coordinar Lo que ustedes me vayan a dar a mí Denmelo ahora Dejense dedicar al doctor Armando No olviden, esa es otra, un verdadero honor La doctora Tochi Hiroku Venga la doctora Tochi Esa es Le hace entrega por favor la foto para Rina Entregándole A Rosanna Almanza, mi sobrino Vienes allá, eh Comienza de mí Entregando Secretario de Finanza Frank Robinson José Elizabeth Almanza Aquí van Esperen, hey, la foto La foto Ana Marte La foto y el aplauso Vienen a la doctora Y Ramón Guzmán Carlos Cegedro Miren Mírala ahí Yo sé Señores, por favor Párense todo lo que viajaron No lo voy a mencionar Albany Doctora Albany Esteban Doctor Celazni Señores A este grupo de personas que están ahí Yo quiero un fuerte aplauso Lo verdadero protagonista de la fundación Doctora como niños Cuando son obedientes con un padre Cuando le digo que hay que acostarse a las nueve A las nueve todo el mundo tiene que acostarse Eso es ella Gracias doctor Mejía Disciplina Todos ustedes Son bienvenidos a la fundación Doctora Albany Y pueden ser parte Pero tienen que tener Disciplina Porque así como un gano Que ha llegado al tope De la educación Al tope De hoy es El superintendente de educación Que tenía 17 años Con una hernia escrotal Que le llegaba casi a la rodilla Que está después No se puede ver Ese pobre hombre Tenía 17 años Que no tenía una erección Nile Cotí Tíralo fuerte Aquí está lo que baila típico Oye Hoy la fundación que lleva a tu nombre Llega arriba Un promedio de salen Cuatro años de trabajo Ininterrumpido Una gala más Para reconocer el trabajo Y brindar por el éxito Ustedes ¿Qué significa este evento? Bueno Manuel Este evento significa todo Para nosotros como fundación La fundación Doctora Almanzar Ya este es nuestro cuarto Para el quinto año consecutivo Recuérdense que antes Se llamaba Liga Doctora Almanzar Pero ya tenemos 18 años Ininterrumpidos Yendo a nuestra querida República Dominicana A servirle a los más necesitados Dígame La gente La reacción Al ver Tantas soluciones a problemas ¿Qué es lo que piensa la gente? Mira Estuvimos el año pasado En Pedernales En Riquillo y Barahona Y es impresionante Lo que vimos por allá Los tipos de cirugía Que pudimos hacer Logramos hacer Cosa Que mis cirujanos Quedaron Impactados Al ver realmente Unas hernias Escrotales Que casi llegaban A la rodilla Logramos hacer Cinco Histerotomías Logramos hacer En total 50 cirugías En el hospital De Pedernales Y en el hospital Del Batey Central de Barahona Ya que en el hospital De Enriquillo No había condiciones Para intervenir pacientes Pero logramos ver A alrededor De 5.600 pacientes En tres días De trabajo Allá en nuestra querida República Dominicana Que eso es Lo que hace la fundación Cada año Visitar tres provincias Tres ciudades Y nosotros Estamos en capacidad Para ver sobre 2.000 pacientes En cada ciudad Cuando tú ves Este apoyo De tanta persona Que viene en este tipo De eventos ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es Manuel Que la gente confía Y cree En lo que estamos haciendo Nosotros somos Diáfonos Somos transparentes Esto es una institución Non-profit Exento de taxes Aquí en Estados Unidos Y aquí nosotros Estamos totalmente Como manda la ley Entonces la gente Confía porque Ven el trabajo Esta es la noche Donde nosotros Mostramos Todo lo que hicimos En ese grandioso Pasado operativo 2017 2017 Si quiero que me diga ¿Qué significa Este evento Para mí Para mí es un honor Estar aquí Con el doctor Almanzar Apoyándolo En una actividad Tan bonita Una fundación Tan meritoria Yo soy Uno de los que participa Con él Que colabora En la fundación Y lo hago Con amor Y es un orgullo Estar aquí ¿Y los resultados Que usted se pinta Hasta ahora Piensa que vale La pena? O por mil por mil Con un solo caso Vale la pena Y son cientos De casos Ya a través De los años Que el doctor Almanzar Por su trabajo En este evento Es un evento De celebración Por los logros De la fundación ¿Por qué lo hace? Claro Tú sabes que La organización De oficiales Internacionales De Nueva York Orden fraternal De policía Relogia 920 Siempre está apoyando Aquellos eventos Que van en favor De nuestra comunidad Y estamos esta noche Aquí apoyando A doctor Almanzar Porque esta es una Obra igual Que la que nosotros Hacemos Que para ayudar A nuestro país Para ayudar A los más necesitados Que eso debe ser La misión Del ser humano Y usted también Lo veo Bajado Trabajando ¿Por qué no hacen aquí? Claro Bueno Ahora no Ahora viene bueno Ahora viene para Santiago Y Puerto Plata Vamos a ayudar Santiago y Puerto Plata Que se preparen Yo me involucré más Porque lo hicimos El año pasado A mi pueblo En Barahona Y quiero Y me gusta hacer Obra humanitaria Y voy a seguir haciéndola Porque haya un Dios Y necesitamos La ayuda Y necesitamos ayudar A la gente En Santo Domingo Loco Científico Investigador Historiador Lo que tú quieras Poeta Abogado Abogado Dime ¿Cuál haces? Manuel Que gusto me da verte Quiero que me digas Valor Del trabajo que está haciendo Esta fundación Almanzar Extraordinariamente grande Decía don Facundo Cabral Si los malos Supieran El buen negocio Que es ser bueno Serían buenos Aunque fuera por negocio Mira Yo creo que esta gente Que están haciendo Un verdadero ejercicio Apostólico De la medicina Han hecho De la medicina Un evangelio Como debe ser De hecho San Mateo En la Biblia dice Cuando ayudan Al más pequeño De los míos A mí me están ayudando Interpretando Lo que diría Cristo ¿No? El médico Tiene vocación De servicio Y fíjate Que la fundación Almanzar Es una fundación Sin fines de lucro Esta gente Son capaces De ver Mil pacientes Que de otra manera No tuviesen asistencia Para ver un médico Pero no solo La consulta Sino que le proveen Equipos que necesitan Mira La medicina Medicamentos Equipos médicos Mujeres Esta gente Hicieron varias cirugías De mujeres Con cáncer mamario Y le regalaron Las prótesis De mama Porque fíjate La enfermedad No solo Es un aspecto físico Sino un aspecto psicológico Hay una mujer Que se ve sin senos Que es parte De su identidad De su género Sin verse Aunque ya no tiene cáncer Pero verse Un pecho plano La afecta psicológicamente Fíjate Que hay mujeres Que pagan Para poner ese pecho Ellos le dan Las prótesis mamarias ¿Es tiempo De eliminación Del bigote De Mejía Torre ya? Yo pensaba Lo mismo Sin embargo Yo veo Que los líderes judíos Bueno Cat Flow No lo usa Sin embargo Fíjate Que los judíos Usan Balba y bigote Yo tal vez Tengo una cultura Medio de Medio Oriente Que nos dejamos El bigote ¿Qué te parece? ¿Y la señora Que tal le parece El bigote El coquilleo? Me gusta Me gusta Bueno Ella me conoció Conmigo Si me dice Que me lo quite Que hay otro Que le gusta Que no lo tiene Así es Nosotros En realidad Tenemos un comité Provincial Puerto Plateño En USA Y Canadá También Que agrupa Los puertoplateños Residentes En el exterior Particularmente En Estados Unidos Y Canadá Donde realizamos Actividades Todos los años Y hacemos El gran encuentro De puertoplateños Residentes En Estados Unidos La noticia es Que este año El operativo médico Va a estar dedicado A Puerto Plata Así es El operativo médico Que el doctor Almanza De la fundación Doctor Almanza Ha venido realizando En varias provincias Este año Le tocó a Puerto Plata Y estamos muy contentos Que va hacia allá Porque se van a beneficiar Muchos pacientes Pobres Que necesitan El servicio médico Así es Que estamos aquí Apoyando esta actividad Esta noche Que es profundo A ese operativo médico Que va a realizarse En octubre De este año En la provincia De Puerto Plata El servicio médico De esta actividad No te gustó nada más serio, que yo no duermo de noche No te gustó nada más serio, que yo no duermo de noche Y vuelve a caer hielo, porque no me sacó el coche